Música Ok guys, vamos a reconstruir Este un motor de la Nissan Nissan modelo 87 Que cilindraje es, Fabian? 2.4 Este no tiene alguna Numeración, clave o algo Z24 es o que es? 2.4 litros No, no, pero que dice en la En la tolva, donde va el filtro del aire Z24 Z24 TBI Ya Fuel injection Ok, entonces vamos a reconstruir este motor Lo vamos a llevar al machine shop Para que le hagan el master kit Y este Les voy a enseñar aquí el procedimiento De como es el torqueo de cada una de las piezas de este motor Todo el torqueo de las bielas de bancada También de los metales de bancada Metales de biela Todo eso señores Vamos aquí a torquear Seguir secuencias, especificaciones Puesta a tiempo Todo lo que tenga que hacer aquí en este vehículo Pues la camioneta Es esta Nissan Ok Aquí este Vamos a continuar nosotros A seguirla desarmando Y ya que la estemos Ya cuando el machine shop nos lo entregue para atrás Vamos nosotros A A dar a conocer Este Ahora si los procedimientos de armado para atrás Así que Vamos a continuar Ok guys El día de hoy Vamos a armar un motor De la marca Nissan Este es un motor Modelo Z24 Estamos hablando de una camioneta Pick up Nissan 2.4 litros Ok Entonces este motor Ya lo fuimos a recoger en el machine shop Donde obviamente el machine shop Le hizo este El trabajo que ellos suelen hacer Cortar bloque Rectificar Culata Asientos Guías Válvulas Entonces en el machine shop Aquí Como esto radicando en California Se pide Lo que se hace llamar Un master kit O sea el master kit Ellos este Ya saben lo que tienen que hacer Con todo lo que viene siendo el motor Que vienen siendo Válvulas Pistones Metales Cigüeñal Empaques Cadenas Sprokes Bomba de aceite Bandas En fin Ellos tienen que proveerle todo Al consumidor En este caso Soy yo Porque yo estoy mandando A rectificar este bloque Con todo en la cabeza Y cigüeñal Al machine shop Entonces lo que acabamos de recoger Y así no lo están entregando En esta forma Entonces vamos a empezar A ensamblarlo para atrás Vamos a empezar a reconstruirlo A armarlo Para irles explicando A través del video Paso a paso Lo que se tiene que ir Haciendo Los pasos Para torquear La secuencia Especificaciones Algunas mediciones Entonces todo eso Se va a ir explicando A través de este video Antes de que Nosotros Culminemos el video Ustedes Pues obviamente No es un video 100% Como tipo escuela Simplemente les trato Yo aquí de mostrar Como deben Ustedes De tomar las acciones Para reconstruir Un motor de este tipo Y aquí se les va a dar A conocer Las especificaciones Exclusivas Para este motor De la Nisa Que no las van a poder Aplicar En ningún otro motor Simplemente Para este Modelo del Nisa Así que este Vamos a seguir trabajando Limpiando piezas Pues Ya una vez que se limpien Las piezas Se va a empezar Ahora si Pues a desempaquetar Todo el kit Que vamos a necesitar Para reconstruirlo Y pues Como les vuelvo a repetir Se va a ir explicando Paso a paso La manera de como Se va a ir reconstruyendo Y los pasos De donde vamos a empezar La reconstrucción Del motor Como se va a poner La cadena Como va a ir a tiempo Y ya una vez Que este armado Y lo vayamos a montar Al vehículo Pues también La puesta a tiempo Con la lámpara De tiempo Como ajustar El distribuidor Los grados Que debe de llevar En fin Se va a ir explicando Paso a paso Todos esos puntos Conforme se vaya Avanzando aquí En la reconstrucción Del motor Así que este Vamos a continuar Con esta reconstrucción Ok señores Entonces Como les comentaba El Machine Sharp Les va a proporcionar Cuando ustedes piden El mentado Master Kit Algunos Machine Sharp Probablemente No lo entiendan O no sepan Que hacer Con el bloque Con la cabeza Cuando uno Les dice El Master Kit Pero el Machine Sharp Donde yo asisto Simplemente Pido Un Master Kit Para El motor Que voy a llevar Y ahí ellos Ya saben El trabajo Que tienen que hacer Que es obviamente Todo el motor Más aparte Nos mandan Las piezas Como en este caso Ellos proveen Por el mismo precio Junto con el Machine Sharp Proveen La bomba del aceite Obviamente Con su empaque Proveen Timing Chain Kit Ok Proveen Los Piston Rings Los anillos De los pistones Ok También Los Engine Bearings Los metales Ya sean de biela O de bancada Ok Aquí están Más Aparte Más aparte Van a ofrecer El Kit de Empaques Ok Que aquí viene Todo incluido En el mismo precio Cuando nosotros Estamos Este Pues ordenando El Machine Sharp Que nos haga Ese trabajo Del Del Master Kit Así que este Esto es lo que tienen Que asegurarse Que venga Una vez Que les entregan Esas Esas piezas Así que este Ustedes ya pueden Observar aquí Excepto La única pieza Que no les van a dar En el Machine Sharp Viene siendo La bomba del agua Porque esa viene Siendo externa Ok Entonces Las partes internas Todo lo tiene que proveer El Machine Sharp Cuando se está hablando De un Master Kit Ok No de un Crank Kit No de un Short Block Long Block Nada de eso Simplemente tenemos que Llegar con todas Las piezas del motor Y ordenar Un Master Kit Ok Entonces Yo por lo general Llevo estos Estos trabajos Este a los Machine Sharp De Los Ángeles Ok Yo vivo En Bakersfield Pero suelo llevar Estos trabajos Este Con otros tipos En Los Ángeles Pues ya he trabajado Bastante tiempo Con ellos Y pues Me han salido Bueno Sus trabajos Pues Así que Más adelante También les voy a dar Por ahí la dirección Del Machine Sharp Donde yo voy Para que también Ustedes Los que estén viendo Los videos Y vivan por ahí En Los Ángeles Pues ahí se los voy a Recomendar más adelante Así que Estas son las piezas Estos son los Empaques Todo lo que vamos A agarrar Junto con el trabajo Obviamente Label Del bloque Cabeza Ciguañal Todo eso Por el mismo precio Así que Vamos a seguir trabajando Y siguiendo Explicando más adelante Paso a paso La reconstrucción De este motor Así que Vamos a darle Ok guys Como primer paso Para empezar La reconstrucción De este motor Vamos este A empezar Por poner Los metales Para el ciguañal Los metales De bancada Ok Tenemos que asegurarnos Que esta parte Este totalmente Seca No pongan Ningún tipo De lubricante Ningún tipo De grasa Donde van a quedar Asentados Los metales La grasa Se va a poner Encima del metal No abajo No abajo del metal Ok La grasa Va a ir aquí Para que a la hora Que caiga el ciguañal El ciguañal Quede lubricado Y a las primeras Rotaciones Que tengan No se rayen Los metales No se rayen El ciguañal Puesto que ya esta cortado Así que Como primer paso Vamos a instalar Los metales De bancada Ok guys Una vez instalados Ya los metales Ya también se les puso Su grasa Para que el ciguañal No corra En seco Vamos este A poner El ciguañal En su posición Ok Va a quedar De esta manera Y posteriormente Ponemos las tapas Igual Poniendo los metales A las tapas Y vamos a empezar A poner Los tornillos Que van a ir Para sostener El ciguañal Ok Para agarrar Las bancadas Aquí es lo que viene Siendo el ciguañal Y obviamente Se les va a dar a conocer El torque A cuantas libras De presión Tiene que ir Cada tornillo Y si llevan Alguna secuencia Entonces para eso Vamos a recurrir A un programa De mecánica Ya sea el Old Data Vamos a necesitar Algunos programas Como son Los programas Ya conocidos Por muchos de ustedes El programa De On Demand FI Que es el Mitchell One O el programa El Old Data Algunos también Pueden utilizar En otros países Como en México El Autodata En fin Depende donde ustedes Quieren agarrar Esa información Ya es cuestión Personal Pueden ir A algún Autoparts Algunas Autoparts Por ahí A pedir las especificaciones De torqueo Diagramas X cosa Así que como siguiente paso Una vez ya puesto aquí El ciguañal Vamos a agarrar Las bancadas Para empezarlas A torquear Y mostrarles A cuanto van a quedar Cada Cada Tornillo apretado Con Su respectivo torque Así que Vamos a hacer eso Ok señores Como siguiente paso Vamos a sacar el torque De los Main Bearings Cat Bolts Que vienen siendo Estas piezas de aquí Que van a ir En la otra parte Del ciguañal Ok Ya se pusieron Los metales Que van en el bloque Ahora se están poniendo Los metales aquí En los Main Bearings Vamos a agarrar El torque Y la secuencia De los tornillos Que van a ir aquí En estos metales De bancada Ok Entonces aquí En el programa Del On Demand Nos está diciendo Que el Main Bearing Cat Bolts Viene siendo De 33 a 44 Foot Pounds Ok De 33 A De 33 a 40 Ya 33 a 40 Foot Pounds Es este Lo que vamos a ir a A torquear estos Estos Main Bearing Cat Bolts Ok Y la secuencia La vamos a agarrar Como lo muestra aquí Como lo muestra aquí Que se va a Obviamente Nos está pidiendo Que lo hagamos En tres pasos O dos pasos Y aquí les voy a dejar La imagen De como vamos a Torquear Ok Para que ustedes Pausen el video Y vean Cuál es la secuencia Que vamos a usar Así que Ahorita vamos a hacer Este paso El torqueo De 33 a 40 Foot Pounds Ok De torque Que le vamos a dar A estos tornillos De las bancadas Así que Vamos a hacer Ese torqueo Señores Ok Ya estamos aquí En el último paso Que es para El torqueo Una vez que Se torquearon Todos los Los tornillos Dependiendo Cada motor Su secuencia Así como les mostré El diagrama De este Así se siguió Los pasos Los foot pounds Que marcaba Ahí el libro Entonces Todo eso Ya está Ya está Aquí Finalizado Recuerden Antes de torquear Lleguen los tornillos Al tope Sin darle torque Y giren Lo que viene siendo Este El cigüeñal Pásame Pásame la llave Para La question range Es para Tenemos que asegurarnos Señores Una vez que Antes de torquear Y después de que Acabamos de torquear Tenemos que Asegurarnos Que el motor En este caso El cigüeñal Ok Gira libremente Ok Si el Si el cigüeñal Se amarra Ok Eso es un indicio De que no fue bien Cortado El cigüeñal O los metales No son a la medida Cosas así Ok Obviamente Anterior Se le pudo haber Hecho La prueba Del plastic gauge Ok Para ver La holgura Que existe Entre los metales Y el cigüeñal Entonces nosotros Este Pues Confiamos en el Guy Que nos está haciendo Este tipo de trabajo Puesto que llevamos Muchos años Trabajando con él Y bueno Eso tampoco quiere decir Que nunca va a equivocarse Pero hasta ahorita Pero hasta ahorita Ni un Ni un Este motor Nos ha quedado mal El motor Ha quedado Con fallas Respecto a lo que viene Siendo la cortada Los metales Nada de eso Así que aquí Nos vamos a dar cuenta Si el cigüeñal Se quedara amarrado O que nos costara Mucho trabajo Para girarlo O que rechinaran Piezas aquí O como que se viera Como que se estuviera Moliendo algo Que estuvieran Friccionándose Las mismas piezas Entonces eso ya nos daría Un indicio De que pues Obviamente algo pasó Aquí O no está cortado El cigüeñal bien O los metales No son a la medida Que quedó Al nuevo corte Entonces el cigüeñal Quedó a 10 Ok Entonces tenemos También hay que Agarrar los mismos metales A 10 Para que todo quede Acorde a las nuevas medidas Que se va a usar Pues este nuevo Cigüeñal Aquí como siguiente paso Vamos a ponerle El sedazo Del aceite Ok Donde viene siendo La bomba Que va a agarrar el aceite Va a recogerlo Ok Para distribuirlo Por lo que viene siendo Bloque Cabeza Y demás partes Así que vamos a instalar Esta pieza Y seguiremos El procedimiento De la armada Del motor Así que vamos a hacerlo Oiga y una vez Que ya se Puso esta pieza En algunos motores Se tiene que poner La pieza al final Si no es que En la mayoría En este caso Si nos diera Dificultad Quitaríamos para atrás De nuevo Lo que viene siendo El sedazo De la bomba Del aceite Para que nos de Chanza Como siguiente paso De poner los pistones Ok Por la parte superior Que viene siendo Acá abajo Del motor Meter los pistones Y aquí este Igual Atornillarlos Y torquearlos Al torque Que tiene que ir Entonces esta pieza Pues muchos Este La van a poner Al final En este caso Se me pasó a mi Yo la puse Primero Pero en realidad Esto Si estorba Lo voy a tener Que quitar Para poder poner Este El pistón Y sus Y sus Sus bielas Pues Todo Para que quede Bien aquí Ensamblado Entonces A la hora De apretar Este Probablemente Me haga mi Estorbo Si me hace Estorbo Lo voy a tener Que quitar Como lo voy a repetir Si no Ahí lo voy a dejar Pero esto Todo el tiempo Tiene que ir Este Después De que se Instalaron Los pistones Este Del motor Así que ahorita Como siguiente paso Vamos a anillar Vamos a meter Este Vamos a poner Los anillos Del pistón Y posteriormente Los vamos a tener Que ensamblar Los vamos a tener Que introducir En el bloque Para que Vayamos Siguiendo En secuencia Aquí Este Hice Aquí Un Mistake No tuve Que haber puesto Esta pieza Pero Les repito Si me estorba La voy a tener Que quitar Y la voy a tener Que instalar Así que vamos A hacer Esto Ok guys Una vez instalados Ya los pistones En el interior Del bloque Así como Ustedes Están observando Vamos a Proceder Con el siguiente Paso Que es Darle torque A lo que viene Siendo Las bancadas Las bancadas De las bielas Aquí Vamos a torquear Lo que quieren ser De las bielas Y Les voy a mostrar Ahorita En el programa Igual Las especificaciones Para saber Cuantas libras Va a llevar Estos Tornillos Así que Este Vamos a agarrar Las especificaciones En el programa Para poder torquear Ok guys Agarrando Las especificaciones Del mismo programa Nos muestra Que los Connecting Rod Nuts Vienen A 27 A 33 Ft-pounds Así que El torque Ya lo tengo Yo seteado A esa A esa Calibración Ok Y le vamos A dar Este Torque A cada uno De sus Tuercas Ok Entonces Una vez Que ya este Torqueado Vamos A proseguir Con los Demas pasos Como les digo Aquí El sedazo De la bomba Del aceite Obviamente Me sorbo Y tal No importa No pasa nada Vamos a torquear Ahorita Que viene siendo Los Connecting Rod Nuts De este Cigoñal Así que Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Una vez ya finalizado aquí el torque, tenemos que girar el cigüeñal para que no haya ningún tipo de obstrucción, ningún tipo de que se traiga el motor, tenemos que hacerlo girar, obviamente recuerden lubricarlo, poner grasa en los metales de vía de la bancada para que no se vayan a rayar los mismos con el cigüeñal, una vez ya estando estas tuercas ya bien torqueadas, les voy a decir una cosa que el propósito de hacer este vídeo no es tanto enseñarles cómo reparar el vídeo sino que el propósito de haberlo hecho de esta manera es para que ustedes si tienen en alguna ocasión la necesidad de reconstruir un motor y no encontrarse en alguna especificación, no encontrarse en los torques, bueno en este vídeo por eso les estoy dando, más que nada me estoy enfocando en secuencias, en torqueo, en especificaciones, no tanto enseñarles cómo van a hacer para reconstruir un motor, muchos de ustedes ya saben son mecánicos con 10, 15, 20, 30 años de experiencia o más, no creo que estén viendo este vídeo para que yo les esté enseñando cómo reconstruir un vídeo aparte de que éste no es, no es mi campo, no es este mi fío, entonces lo mío todo el tiempo ha sido diagnóstico y lo electrónico, pero pues también tenemos que aprender a saber cómo funcionan las piezas internas del motor, las piezas externas, su funcionamiento, su deterioramiento, su diagnóstico para poder llegar a este punto, el porqué voy a reconstruir este motor, entonces, desde el principio no les he comentado el porqué, la razón por la cual está este motor aquí siendo reconstruido, la razón fue de que este vehículo se llevó al smog y salió con gross polluter, no sé exactamente cómo se diga eso en español, pero gross polluter es cuando ya un motor prácticamente excede, sobrepasa los límites de contaminación pues de ese vehículo, ya, entonces este, el cliente pues optó por reconstruir este motor y tiene otros planes también pensados, mandarlo, mandarlo esta camionetita maybe para México, qué sé yo, tiene otros planes, así que esta es la razón por la cual se está llevando a cabo la reconstrucción de este motor Z24 de la marca Nissan, que es un motor 2.4 litros, obviamente ya con la cortada aquí, con la que se hizo, ya no va a quedar 2.4, ya de 2.5 o algo así, entonces este, vamos a seguir con los siguientes pasos para seguir reconstruyendo este motor. Ok guys, como siguiente paso vamos a poner los accesorios de la cadena, como viene siendo el tensor y sus guías, y posteriormente pues vamos a poner también lo que viene siendo ya la cabeza, la tapa de la cadena, la cadena obviamente, todos los demás que viene aquí este, en secuencia pues, para seguir el armado de este motor, así que por el momento vamos a poner guías y tensor de la misma cadena, y posteriormente vamos a poner lo que viene siendo la cabeza, así que en el siguiente paso de la cabeza vamos a mostrarles igual la secuencia y el torque, cuántas libras van a llevar, y cómo es de que se va a torquear esa cabeza, ok, así que vamos a hacer eso señores. Ok guys, antes de empezar a instalar lo que viene siendo los accesorios de la cadena, como les había comentado anteriormente, instalamos también las guías, el tensor, vamos a tener que montar lo que viene siendo el empaque de la cabeza, ok, también vamos este, a montar lo que es la cabeza, vamos a poner los tornillos para torquear la cabeza, y obviamente, les voy a mostrar la secuencia de torque, y a cuántas libras va de torque, entonces, los empaques tengan mucho cuidado, muchas veces no traen algo que diga, this side up, o este lado arriba, o este lado abajo, entonces pueden quedar de las dos maneras, ok, pueden quedar de las dos maneras, pero, los orificios, a la hora de que vamos a presentarlos en el bloque, ya no, ya no van a dar, por ejemplo, lo voy a poner con el lado rojo hacia arriba, y observamos aquí cada uno de los orificios, ok, y aquí automáticamente ya vimos que este no da, no hay nada aquí, ok, entonces lo volteamos, y ahora, si da, ok, entonces tengan mucha precaución cuando los empaques, como en este caso, no vienen marcados, con que lado hacia arriba, a que lado hacia abajo, hay que presentarlos de las dos maneras, de tal forma que coincidan todos los orificios de lo que vienen siendo los pasadizos del anticongelante, o los pasadizos del antifreeze, así que este, una cosa más, antes de instalar el empaque, ok, lo vamos a este, lo vamos a esprayar con esta, con este copper, ok, espray gasket, high temperature, ok, entonces estoy haciendo como un sellador, para que la, para que el empaque amarre mejor con la cabeza, y quede mejor adherido a ella, así que este, ya se los recomiendo que lo usen, y no pongan el empaque así en seco, o, como en algunas ocasiones, me he topado destapando los motores que les echan silicón a los empaques, nunca hagan eso señores, aquí estamos hablando de arriba de 1500 grados Fahrenheit, a 2000 grados Fahrenheit, que hay alrededor de cada explosión, del evento que va a ejecutarse en cada pistón, ya, en este caso en la cámara de combustión, entonces este, le vamos a poner lo que es el empaque, le vamos a este, a meterle al copper, aquí lo vamos a esprayar todo, todo lo vamos a esprayar, lo ponemos, y posteriormente voy a sentar la cabeza, y le voy a mostrar cual va a ser el orden, la secuencia del torqueo de cada uno de sus tornillos, ok, así que este, vamos a hacer eso. Una vez ya puesto el copper en el empaque, y ya ha presentado el empaque, sobre lo que viene siendo el bloque, tengan en mente una cosa, si los pistones, como en este caso ya tengo el pistón número uno, en punto muerto superior, ok, ahí nosotros asentamos lo que viene siendo la cabeza, ok, entonces, a la hora de que nosotros pongamos la cabeza, si hay válvulas, como son los dos pistones del centro, lo que viene siendo el 2 y el 3, las válvulas pues no van a pegar aquí, en los pistones, pero cuando la cabeza se ponga a tiempo, se está poniendo la cadena, se van a mover el tren de válvulas, se van a mover las válvulas, se van a abrir, se van a cerrar, porque vamos a estar encontrando la puesta a tiempo, o vamos a estar encontrando los puntos, lo que les quiero dar a entender, es de que cuando se gira el cigüeñal, ok, cuando se empieza a girar el cigüeñal o las ruedas levas, todo se va a mover, y si queda mal sincronizado, van a chocar las válvulas con el pistón, entonces que vamos a hacer, antes de poner la cabeza, vamos a bajar, vamos a bajar un poco los pistones, de tal manera, que cuando estemos tratando de poner a tiempo, y si las válvulas se van a abrir, no peguen con el pistón, así que vamos a dejarlos más o menos un tanto así, despejados del punto muerto superior, ok, de tal manera de que pues no vayan a pegar las válvulas a la hora de que estamos moviendo el arroz de levas, poniendo la cadena, y obviamente se va a regresar, ya que estemos ya poniendo bien a tiempo, eso es para evitar que las válvulas lleguen a chocar, así que vamos a continuar. Ok guys, esta es la secuencia que vamos nosotros a utilizar, para el torqueo de la cabeza, entonces, este, el torqueo de la cabeza va a ir en esta secuencia, ok, del centro hacia afuera, entonces, cual va a ser el torqueo de esta cabeza, de acuerdo a las especificaciones para este Z24, la especificación marca de 54, 61 PSI de presión, o 61 libras de torque que le vamos a meter a cada turnillo, entonces, antes de empezar a trabajar en la cabeza, torquearla, les voy a dar una recomendación, es este, es un buen punto que ustedes tienen que tomar, que cada que vayan a armar un motor, compren los tornillos de la cabeza nuevos, háganlo de preferencia todo el tiempo, ¿por qué?, porque a la hora de torquear, pueden quebrarse los tornillos, o hay tornillos que no son reusables, puede haber otros que si sean reusables, pero, es preferible mejor, este, contar con tornillos, este, nuevos y de preferencia, pues, originales, ¿ah?, para que si evitemos que en el último torque, se vaya a quebrar un tornillo y otra vez, des, de, quitamos la cabeza, desensamblar todo y hacer doble el trabajo, así que, este, vamos, este, a empezar a torquear esa cabeza. Ok guys, eh, algo que se me olvido mencionarles, ah, es de que, una vez que ustedes tengan ya los tornillos nuevos, ok, obviamente, pues, se van a desechar los viejos, el torque que va a llevar la cabeza, dijimos que era de 54 a 61 pies hay, pero, se van a hacer en dos pasos, en este caso, yo lo voy a hacer en dos pasos, y el primer paso, le vamos a dar 25, así como lo mostramos este, en el diagrama, y el segundo, ya le vamos a dar de 54 a 61 pies hay, ya, ese va a ser el torque que va a llevar esa cabeza, así que, este, vamos a hacer eso. Ok guys, una vez que ya torqueamos aquí, este, la cabeza, ya le dimos, este, el torque necesario, los pasos, la secuencia, ah, como siguiente paso, vamos, este, empezar a poner los accesorios que vienen siendo el engrane que va a mover el tren de válvulas, vamos a poner también el engrane de acá abajo del cigüeñal, vamos a poner el engrane que va a mover la, el vástago de la, del distribuidor, ok, vamos a empezar a poner los accesorios, cadena, tensores, guías, todo ya está aquí, entonces vamos a empezar a trabajar ahorita lo que, con lo que viene siendo con la parte de enfrente, ok, con la puesta a tiempo, entonces, ya que vaya a poner yo la cadena, eh, les voy a poner ahí otro, una toma, para que les ponga el tiempo, como va a quedar las marcas, igual les voy a enseñar el diagrama, porque aquí este, es bien importante trabajar con el diagrama, con las guías, puntos, marcas, etcétera, etcétera, ya, así que este, vamos a empezar a trabajar con la parte de enfrente, para empezar a poner la cadena de tiempo, así que, vamos a hacer eso. Ok guys, este, ya como aquí se observa, tenemos ya puesto el engrane de la cadena, ya también tenemos aquí este, el que se va a llevar a la pompa del aceite, el engrane, ya, también tenemos este, el otro componente que sirve para hacer presión, con la pole del cigüeñal, para que el aceite no, no salga, obviamente va a tener su tapadera, y va a tener su sello la tapadera, para evitar, que no salga, haya fugas de aceite, entonces, ah, ya como pusimos estas tres piezas, ok, de la siguiente manera, vamos este, a continuar ahora, a poner lo que viene siendo la cadena, y vamos a poner también el engrane que va acá, en el arroz de levas, así que este, vamos a hacer eso. Ok guys, eh, antes de empezar a instalar la cadena, eh, los engranes, vamos a ver aquí en el programa, que la cadena tiene que tener un link, de referencia, para ponerlo en dirección hacia el punto número dos, el arroz de levas, tiene también una guía, un pin donde va a ser incrustado, aquí en el número dos, de este engrane, lleva uno, dos, tres puntos, ok, lleva dos puntos acá en los engranes, pero se va a poner el link, apuntándose al punto número dos, así como lo está marcando el diagrama, ok, entonces, es importante saber en qué posición se va a quedar el, el, la puesta a tiempo de este engrane, para que así no vayamos a hacer un mal trabajo y enchocar válvulas. La otra, pues este, aquí también tenemos el diagrama del despliegue, del despiece del motor, ok, de cómo este tiene que ir armado, cómo tiene que ir este ensamblado, todo eso, así que este, vamos nosotros a seguir trabajando en esto, y vamos a proceder este, pues a poner la cadena. Ok guys, eh, para poner la cadena de tiempo, como les decía al principio, el cigüeñal se tuvo que remover, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, para evitar que las válvulas, a la hora de poner a tiempo esto, pues, se abran y se doble, así que el tren, el tren de las válvulas ya está a tiempo, ya está en el mero centro, así que vamos a apuntar el número dos, ok, el punto número dos, en el, en el perno que está aquí, a ver si le alcanzan a este, a observar, este pequeño perno que se ve aquí, ese perno es el que va a ir metido en el punto número dos de esta polea, pero para poderlo poner, lo que vamos a hacer este, vamos nosotros, ok, en este caso, vamos a hacer unas piezas de presión, ok, vamos a hacer estas piezas de presión, y vamos ahora a girar al contrario, el cigüeñal, como que en el cielo lo vamos a poner en su lugar, para que esto nos pueda dar, y podamos meterlo en el, en el árbol de levas, o sea en el, en el tren de las válvulas, así que lo vamos a girar ahora, hacia la inversa, como lo habíamos girado, para que el cigüeñal, ahora si quede en el punto superior del pistón número uno, y se alinea el engrane del árbol de levas, con el engrane del cigüeñal, obviamente los puntos, o los links marcados en la cadena ya están a tiempo, y ahorita vamos a hacer otra toma, para mostrarlos bien como está, me hace un poco difícil y es menos apreciable, así que este, vamos a acabar de poner bien la cadena, para explicar bien paso a paso, y les voy a mostrar el diagrama, así que vamos a hacer eso. Ok guys, de acuerdo aquí al diagrama, el tiempo en el árbol de levas tiene que quedar aquí con estas marcas, ok, el perno que va en el tren de válvulas, tiene que ensamblar en el número dos, del sprocket o del engrane de la cadena, igual tiene que quedar aquí en el número dos, el eslabón marcado en la cadena, y abajo, tiene que quedar el pin o el perno laqueador para los engranes en el mero centro, y el otro punto, el punch mark que está ahí, tiene que quedar con el link de la cadena, ok, entonces, así como está aquí, así lo tenemos que dejar acá, en la cadena, punto dos, ustedes se alcanzan a observar ahí en el mero centro, hasta acá en la parte de acá atrás, aquí en la parte de atrás, hay una marca también en el tren de válvulas, esa pequeña marca que se ve aquí, tiene que ir apuntando acá en el dos, más, aparte atrás en el engrane, trae otra marca, ok, en la parte trasera, aquí hay un pequeño engrane, aquí en la parte trasera de la cadena, más el que va en el tren de válvulas, más en el número dos acá enfrente, está marcado, tienes que ver por este edificio, que esta marca de aquí, entre bien en el mero centro, ok, apuntando a las doce, en la otra marca, pues la vemos aquí en el eslabón, ok, número dos, hay que tener en cuenta que este es un motor, este, pues, demasiado bueno, o salió pues en esa época de los mejores, puesto que este es un motor de doble cadena, mejor conocido los motores de doble cadena, no quiere decir que traiga dos árboles de leva, o dos cadenas, sino que es una sola cadena, pero al mismo tiempo le ponen, como quieren decir, viene dos en una, ok, el otro punto viene acá en el cigüeñal, ok, ahí este no se alcanza a observar un pequeño punto, ahí en el mero engrane del cigüeñal, más el link de la marca, ok, entonces tiene que quedar bien ahí en el mero punto, y la guía, o sea, laqueador de acá del engrane, o de los engranes, tiene que quedar a las doce, igual, apuntando a las doce, no a la una, no a las once, a las doce, ya, entonces, vamos a seguir continuando armando este motor, para proseguir a ponerle la tapa, a ponerle los demás accesorios que sigan faltando, así que lo más importante de la armada del motor, pues es la torqueada, las secuencias, las especificaciones, el tiempo que se va a poner la cadena, entonces, yo para eso me estoy enfocando más en este video, no tanto para enseñarles a ustedes cómo van a armar un motor, eso pues ya la mayoría de ustedes lo saben, y lo que no, pues aquí están viendo, entonces, lo que más me interesa a mí, que ustedes sepan por medio de este video, qué especificaciones tienen que usar, en caso de que no tuvieran un manual, un libro, ok, para torquear este motor adecuadamente, así que este, vamos a seguir armando este Z24, así que, vamos a hacer eso. Ok señores, antes de tapar lo que viene siendo los accesorios de la cadena, las gates y todo eso, antes de ponerle la tapa de enfrente, también donde va a ir sentada la bomba del agua, tenemos que ver cómo vamos a alinear el engrane del distribuidor, que va a ir agarrando, obviamente, el cigüeñal y, obviamente, la bomba del aceite. Entonces, aquí en este diagrama nos muestran dos marcas, cómo vamos a tener que alinear la bomba del aceite, hablando del engrane que va a llevar la carrera del distribuidor, y cómo tiene que quedar aquí la guía del distribuidor. Entonces, ahí tenemos este, dos referencias, cómo queda la guía y las marcas en el distribuidor. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Para poner la tapadera, ok, antes de poner la tapadera, tenemos que verificar dónde están esos puntos. Y esos puntos, ok, este viene siendo la guía o el gear shaft para el distribuidor. Ok, lo vamos a insertar de la siguiente manera. Y marcas, ahí no sé si se alcanza a apreciar bien. Tenemos una marca aquí. Ok, ese pequeño punto tiene que ir alineado con este pequeño punto que está aquí. Entonces, así como está alineado, lo tenemos que poner para que la guía del distribuidor, que es esta, no quede movida. No quede para acá, porque si no, nunca vamos a poner bien a tiempo ese motor, jamás. Ok, pues tenemos que buscar los dos puntos de referencia. El de la bomba de aceite y el del, el del shaft, del distribuidor. Entonces, una vez que ya estemos este, que ya hemos encontrado. Ok, va a quedar de la siguiente manera. Encontramos de nueva cuenta aquí los puntos. A ver, ok. Ahí están. Ahí están los dos puntos, ahí se pueden observar. Más, aparte, cómo tiene que quedar aquí. Ok. Entonces, de esa manera, vamos nosotros este, a poner ese distribuidor a tiempo. Si no está a tiempo la bomba de aceite, no vamos a poder poner a tiempo este motor. Así que, vamos a seguir ensamblando este motor. Ok, guys. Algo que tienen que tener en cuenta ustedes, es de que en este caso yo, estoy marcando aquí estas, estas pequeñas marcas aquí, con un wire out, con un corrector. Ok. Ya le puse aquí este, cómo tienen que quedar alineadas estas marcas. A ver si se aprecia mejor. Ok. Entonces, aquí ya le puse yo marcador. En el punto de arriba, aquí en el engrane. Ahí se ve. Entonces, eso es para que, cuando ustedes estén poniendo la tapadera, a la hora de que ustedes pongan la tapadera, esto va a moverse. Ok. Para que quede aquí. Entonces, a la hora de moverse, queda fuera de tiempo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Regresarlo, de tal manera de que cuando lo pongan, caiga ahí. Ok. Porque si queda así movido, aunque lo llevamos puesto a tiempo, a la hora de que pongan la tapadera, hace esto. Entonces, tenemos que regresarlo, dependiendo lo que se mueva, para que quede ahí. Ok. Entonces, este, vamos a poner esta tapadera con el dry shaft del distribuidor, la bomba del aceite. Y las marcas tienen que quedar así. Otra de las cosas... Pásenme la tapadera. Otra de las cosas que tienen que hacer es, este, cuando pongan la tapadera, tienen que quitarle el sello viejo claro, para ponerle el nuevo. Para que ustedes puedan observar desde aquí, si se movió el punto o no. Ok. Entonces, en este caso... Vamos a poner un ejemplo así. Aquí ya observa que está alineado. Ok. Aquí se observa. Entonces, cuando nosotros hagamos esto... Ok. Fíjense lo que va a pasar. Ya se está corriendo ahí el engrane. Ya se está corriendo. Y se salió. Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí. Con el sello viejo quitado... Vamos a dejar una luz, una ventana... Para que este... Podemos ver si quedó o no quedó a tiempo. Así que... Regresenlo. De tal manera que cuando caiga... Ok. Les quede lo más a tiempo que se pueda. Ok. O sea, en este caso... Así quedaría. Más o menos a tiempo. Entonces, ustedes ya lo van a acomodar bien. Con más calma. Todo nice. Para que... Lo puedan poner bien a tiempo. Recuerden, marquen antes de poner la tapadera. Así que... Vamos a hacer eso. Ok, señores. Ya se instaló este... Lo que viene siendo la tapadera. Ya se acomodaron aquí este... Las marcas. Lo que viene siendo aquí este... La bomba del aceite. O sea, en el... En el engrane. Que va a mover obviamente al distribuidor. Entonces, ya están las marcas aquí puestas. Ya está a tiempo este... El motor. Cadena. Tapadera de las válvulas. El cover valve. Ya está todo puesto ahí también. Vamos a seguir nosotros este... Pues armando este... Este motor Z24. Obviamente nos falta todavía poner el distribuidor. Nos falta poner la bomba del agua. Nos falta poner la polea. El sello. El oil paint. O sea, nos falta poner todavía bastantes cosas. Pero vamos a seguir este... Armando este motor. El motor. Y obviamente ya cuando lo vayamos a instalar en el... En el vehículo. Pues se va a volver a hacer otra toma. También para poner el tiempo con la lámpara de tiempo. Ya. Vamos a lamparearlo. Vamos este... A poner... Este vehículo... A los grados que debe de llevar obviamente. ¿Eh? Pero por eso vamos a necesitar una lámpara de tiempo. Y obviamente que esté andando el vehículo. Ahorita. Mecánicamente. Está alineado la cadena. Árbol de levas. Este ciguñal. Bomba de aceite. Todo ya está en su punto. Como luego dicen. ¿Eh? Así que este... Vamos a continuar. Vamos a continuar armándolo. Y este... Y obviamente vamos a seguir grabando. Por ahí este... Si tienen algunas preguntas o X cosas. Pues háganmela saber. Todo el tiempo veo ahí. En sus comentarios. Que me preguntan que qué programas uso. De cómo se llaman. Una vez más les vuelvo a repetir. Los programas que están usando. Pues es el Michelon de Manfay. Y es el OldData. ¿Verdad? Hay otros programas como el... El Vivid. El Autodata. Demás. Demás este... Programas. Ahí depende de la región en que se encuentran ustedes. En el país. ¿Verdad? Condado. Ciudad. Lo que sea. Ahí ustedes pueden agarrar también información gratis en el Google. Tienen que pues también... Indagar. Para que... Agarren esa información. Yo sé que muchas veces quisieran que... Se les proveyera todo. Puesto que donde están radicando no hay esa información. O no hay bibliotecas. No hay un lugar donde comprar libros de información. Ahí en mi página del Facebook. Que es Oliver Martínez. En esa página yo muchas veces también pongo ahí... Tits. Vídeos cortitos. O... Nombres de libros. Programas. Pongo varias cosas ahí. También que es acerca de esto de la mecánica. Y obviamente cosas personales. ¿Ya? Entonces este... Pues obviamente no les puedo contestar a todos sus... Sus mensajes. Porque pues... Afortunadamente. No nomás tengo un subscriber. O dos. O tres. Este... Que están ahí mis seguidores. ¿Ya? Pues tengo... Arriba de diez mil. Y se imaginan. Cada uno. Hay veces. Está ahí mandándome mensajes. Y mensajes. Y obviamente es algo casi casi imposible para mí. Tal vez. A... Atendiendo pues. Sus... Sus mensajes. Muchas veces los alcanzo a leer. Y ya cuando estoy leyendo uno. Ya me aventaron tres, cuatro, cinco, diez, veinte mensajes. Más otras personas. Y... Es algo... Hay veces. Es algo medio... Pues... Fuera de lo normal. Porque también yo tengo mi propio trabajo. Tengo cosas personales que hacer. Tengo mis actividades. Y pues obviamente. No puedo estar al pendiente las 24 horas. De... Sus comentarios. Igual se les agradece. El... El estar ahí. Aguantándome. En los videos. Espero y puedan. Aportar. Algo. Para sus clientes. Este... En el hecho de que. Van a brindarles un mejor trabajo. No quiero decir que por mí. Eso dependerá de ustedes. Estos videos simplemente. Son para que ustedes se den una idea. De cómo hacer un trabajo. O agarren una especificación. Que no la tengan a la mano. Cosas así. No pretendo yo. Eh... Hacerlos trabajar. A mi manera. Porque cada mecánico. Cada diagnosticador. Cada ingeniero. Lo que lo quieran llamar. Tiene. Su método. Tiene su propia forma. De hacer las cosas. Muchas veces. He recibido. Demasiados comentarios. Ahí este. Ofensivos. Criticándome. De que. Mucha pérdida de tiempo. Eso de la computadora. Eso ya. Es cosa de. De. Pues como quien decía. El mal dicho. De echarle mucha crema. A sus tacos. Muchas veces. Los mecánicos. Este. Anteantaño. Pues no tenían algo. Parecido. Pero había libros. Todos esos libros. Fueron recopilados. Y los metieron en esos programas. O en esas este. Computadoras. De ahí. Es donde uno. Tiene que basarse. Para hacer un buen. Un buen trabajo. Así que este. Para aquellos que. Piensen que. Los diagramas eléctricos. O las explicaciones. Yo ya los tengo aquí en la cabeza. Yo ya soy. Eh. Juan Camané. Como dice el dicho. Por allá en México. Eso. Aquí no vale señores. Aquí en Estados Unidos. Afortunadamente. No vale. Por qué digo afortunadamente. Porque aquí. A la hora. De que. Un cliente. Se queja. Aquí hay una agencia. Que se llama el VAR. B. A. R. Que es el. Barrier Automotive Repair. Esa agencia. Es la que se encarga. De estar. Todo el tiempo. Vigilando. Los talleres mecánicos. Y obviamente. Al consumidor. En caso de una queja. Antes de ir a la corta. Antes de ir a la policía. Hacer cualquier queja. Tienen que levantar esa queja. Sobre esa agencia. El VAR. Ya tendrá que. Designarles a un agente. Un agente. Para que se investigue. Ese caso. Que por qué. No quedó bien el motor. Que por qué se le calentó. Después de que hicieron tal trabajo. Por qué se les cobró más. Que no era. Lo que tenían que cobrar. Etcétera. 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 Es por eso. De que digo. Hay que seguir. Diagramas. Hay que seguir. Especificaciones. Hay que seguir. Pasos. Hay que seguir. Un libro. Por qué. A la hora de la demanda. El del VAR. El agente del VAR. Te va a preguntar. Qué. Instrucciones. Ha seguido. Para la reconstrucción. De dicho motor. Qué instrucciones. Ha seguido. Para X. Cosa. Y si nosotros. Cometemos. La torpeza. De decir. Yo no necesito. Eso. Yo lo tengo aquí. Grabado. Yo me lo sé. Todo. Yo tengo 40 años. De experiencia. Eso no vale. Entiendan eso. Por favor. No vale. Entonces. Aquí. No es una ley. Aquí en California. Donde yo estoy. No es una ley. Que tengan que estar certificados. Pero. Ahí viene el otro lado de la moneda. A la hora de una demanda. A la hora de un problema de serio. Lo primero. Que. Que pase más allá del VAR. Lo primero que les va a preguntar el juez. Porque aquí hay leyes. Y se tienen que obedecer. Queramos o no queramos. Tengamos o no tengamos papeles. Tenemos que. Acatar las órdenes. Las leyes. Y lo que va a preguntarnos el juez. Te va a hacer. Que. Papel desempeñas en ese taller X. Que esté. Que aquí ve un invoice. O un ticket. De una reparación de X cosa. Y. El cliente se está quejando de esto. Y te está demandando. Porque no quedó bien tu trabajo. Como me demuestras. Que tú sabes hacer eso. Aquí hay un dicho que dice. Y en otros países. Papelito sale. Ya. Entonces. Que les quiero dar. A entender con eso. No intimidarlos. Ni meterles miedo. Nada. Eso no es mi intención. Simplemente. Mi intención. Es abrirles un poco más. La mentalidad. De los ojos. Para que ustedes. Pueden agarrar. Un certificado. Que es. Similar a este. Un certificado del ACE. No nomás. De la ACE. También pueden agarrar. Otros certificados. Similares a estos. De la MAX. O certificados. Este. De la EPA. Por cierto. Ok. Pueden agarrar. Sus certificaciones. Ustedes. Todo esto. Obviamente. Yo lo he logrado. Independientemente. Ustedes. Muchas veces. Se dirán. Oh. Es que. Hay escuelas. Es que. Tienen más oportunidades. No. Señores. Yo no. Yo no agarré. Esto. Por parte de escuela. Yo lo agarré. Por mí mismo. Yo hice. Mis propias. Investigaciones. Yo hice. Mis propias. Indagaciones. Para lograr. Estos certificados. Nadie. Me agarró. De la mano. Y me dijo. Mira. Ahí está la escuela. Inscríbete. Métete. Te van a decir eso. Te van a enseñar eso. Vas a agarrar esto. 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 Para superarme a mí mismo. No superar a los demás. A mí mismo. Ok. Entonces. Ah. Pues. Gracias a Dios. Tengo ahorita estos certificados. Y pues. Estoy en el camino del aprendizaje. Muchas veces. Se. Han de preguntar. Oh. Se ve muy joven. Se ve muy esto. Ya tengo mis añitos centrados. Pero. Ah. De experiencia. Ah. Aproximadamente. De experiencia. De experiencia. De experiencia. Ya tendré. Que serán. Unos. Seis. Siete años. Por ahí. De experiencia. Trabajando. Sin. Incluir. Las escuelas. Ni los estudios. Que. He agarrado. También. Bien. De experiencia. Experiencia. De trabajo. En el campo. Pues. De esto. De la mecánica. Llevo. Próximamente. De 6 a 7 años. En esto. So. Lo que les quiero entender. Certifiquense. Agarren sus certificados. Muchas veces. Yo les pongo ahí. En mi página del Facebook. Los links. Para que se metan también. A la página del AEC. Del ACE. Estoy hablando acá. En Estados Unidos. Señores. Desafortunadamente. Me preguntarán. De países. De Venezuela. De Ecuador. De Chile. De México. Colombia. Argentina. Brasil. España. Uruguay. En fin. Que gracias a Dios. Les agradezco. Que me sigan todos. Por todos esos. Países. Hay muchos más. Pero. No sé. Como ustedes. Las cosas. En sus. Países. Yo lo único. Que puedo hablar. Es por este lado. Que es Estados Unidos. Entonces. Aquí. Si me quieren seguir. Después. Ustedes van a ver. Más adelante. Mi página del Facebook. Oliver Martínez. Obviamente. Van a ver. Muchas publicaciones. De cuándo son las fechas. De los exámenes. Qué requiere el ACE. Para hacer los exámenes. Y si no. Váyanse. Indirectamente. A la página. Que se llama. ACE. Así como se oye. AS. Así como está aquí. En el parche. ACE. Punto com. Ahí váyanse. Y ahí van a agarrar. Cualquier información. Otra pregunta. Los exámenes. Son en inglés. Si. La información. Es en inglés. Si. Aquí hay un dicho. Que dice. No le vamos a leer. A Barack Obama. La Biblia. En español. Aquí todo es en inglés. Señores. Todo. Es en inglés. Antes. Años atrás. Unos. Dos. Tres años atrás. Todavía se hacían. Algunos exámenes. De leyes. Pues. En español. Ahora ya no. Ya nos están quitando. Las leyes. El gobierno. Que se yo. Ya nos están quitando. Todo eso. Entonces. Para no hacérselas tan largas. Ya les ha de haber aburrido. Certifíquense. Agarren sus certificaciones. Yo voy a seguir publicando. En mi página. De Facebook. Libros. Links. De websites. Importantes. Para que ustedes. Seguien. Pues. En sus carreras. Cotidianas. Y. Pues. Esto se hace. Sin ningún lucro. De. Pues. Como. En algunos otros canales. Que se cobra dinero. O. Que depositame a la tarjeta. O. Que si quieres ver mis videos. O mis tutoriales. Tienes que. No. Mi intención. No más es. Vaciarle sus tarjetas. Gracias. Mi intención. Es este. Pues. Enseñales un poco. De lo poco. Que yo sé. Porque obviamente. Me falta. Mucho camino. Que recorrer. Demasiado. Demasiado. Que. Este. Vamos a seguir. Continuando. Reparando este motor. Obviamente. Se va a meter. Para atrás. Hacia. La camioneta. Donde se extrajo. Se va a andar. Se va a poner a tiempo. Con la lampara. Se va a mover el distribuidor. Se van a poner los grados. Que lleva. Todo eso. Les voy a enseñar. Ya. Un poquito. Mas adelante. Así que. Vamos a seguir. Trabajando. En este motor. Vamos a seguirlo. Reconstruyendo. Así que. Vamos a hacer eso. Ok. Vamos a proceder. A poner. Lo que viene siendo. El flywheel. Lo que viene siendo. El clutch. Ok. Ahí está todo. Ya nuevo. Algo que se me pasó. Mencionarles. Anteriormente. Fue de que. La bomba. Del aceite. La tienen ustedes. Que cargar de aceite. Antes de instalarla. Ok. Se tiene que instalar. Ahí está. Ok. Está tiempo aquí. La bomba de aceite. Tiene que ir cargada. Obviamente. Se tiene que cargar de aceite. Muchas veces. Si no se carga. No carga el aceite. Y empieza a sonar. Los lifters. Empiezan a sonar. Por ahí. Muy feo. Así que. Hay que cargarla. Antes de instalarla. Ok. Entonces. Vamos. Este. A proseguir. A poner. Lo que viene siendo. Flywheel. Y clutch. Ok. Ya se ha hecho andar. El vehículo. Como lo pueden observar. Ya está trabajando. La puesta. Tiempo. Queda de la siguiente manera. Ahora. Voy a lamparearlo. Quedó. Más o menos. A 10 grados. Está un poquito. Adelantado. Un poquito. A la presión. Ya se atén. Un poquito. A ver si se atén. las revoluciones ahí está más o menos este vehículo ya quedó especificaciones ahí están 10 grados manual 800 RPM está en 750 vamos a poner a tiempo este motor aquí se los voy a mostrar que tiene que calentar a temperatura normal luces aire acondicionado luego el motor del heater todo apagado si es que un power steering mantener las llantas derechas sin que ejerce ninguna fuerza en el power steering pero este no trae no trae power steering ok nomás trae el puro alternador es todo no trae aire acondicionado no trae bomba de inyección de aire secundario no trae nada de eso así que este hasta ahorita así quedó el vehículo 10 grados de tiempo revoluciones a ver si le podemos ahorita acomodar un poquito más las revoluciones y este pues ahí está el vehículo lo vamos a sacar a a probar vamos a sacarlo este a correr para ver que este que síntomas más le pueden pasar porque está sacando también un poquito de gas por el escape que no está quemando también puede ser culpa del sensor del oxígeno puesto que el sensor del oxígeno tiene esta esta conexión que no está muy bien hecha así que este vamos a seguirle trabajando aquí al vehículo vamos a darle un road test vamos a ver que todo ha quedado bien chequeamos niveles de antifreeze chequeamos niveles de de anticongelante aceites fluidos todo lo que tengamos que chequear recuerden para poner a tiempo este vehículo tienen que agarrar un tacómetro ya sea con su propio multímetro ok yo los tengo en RPM tengo la pinza captadora inductiva en el cilindro número uno del intake la lámpara de tiempo también la tengo en el cilindro número uno del intake ok ahí está ahí está fechemos cuánto tiempo ahí está esta camioneta señores ya nomás vamos a detallarla si le falta algo de lo contrario este vehículo este vehículo pues ya ya está terminado nada más que tenemos que sacarlo a correr y hacerle las pruebas finales así que vamos a seguir testeándolo para darlo ya por finalizado ok guys una vez ya revisado el vehículo ya se sacó a correr y todo nos aseguramos que el tiempo el azar bien todo haya quedado bien entonces la puesta a tiempo queda de la siguiente manera ok ahí se acaso ustedes observar entonces ahí está puesto a tiempo quedó 10 grados ya está su temperatura normal si tiene depondicionado apáguenlo si tiene de calentón apáguenlo si es de power estir en las llantas que queden derechas para que no ejerza para que no ejerza fuerza sobre el motor y así las revoluciones varían pues vamos a concluir aquí el video ya está todo bien motor a tiempo revoluciones todo quedó este como debería de ser entonces estoy aquí estoy aquí en el taller de un compañero que se llama igual Victor y este estamos aquí trabajando juntos estamos ofreciendo diferentes tipos de servicios frenos aire acondicionado transmisiones motores suspensiones afinaciones lo que sea la dirección viene siendo los que viven aquí obviamente aquí en Bakersfield es 1603 East California código postal 93307 ahí si gustan aquí lo estamos esperando estamos aquí trabajando pues juntos aquí como equipo y cualquier duda o equis cosa pueden venir aquí me pueden dejar mensajes ahí en el YouTube igual otra de las cosas también que que les voy a pedir mi carnal también tiene ahí un canal que ya lo está está ahí promocionando igual ya lo está ahí echando a andar es un canal muy diferente a esto es un canal de reparación de computadoras ensambles como quitar virus cómo programar diferentes tipos de cosas armar computers instalar programas todo eso entonces el link va a aparecer aquí abajo para que ustedes lo estén ahí consultando igual recuerden pueden preguntarle acerca de laptops acerca de desktops computers para escritorios todo eso y el pues ahorita también les va a explicar personalmente qué es su área especial de él en qué se está especializando para que ahí también le hagan preguntas listo pues ya saben yo ahí voy a hacer ya mis videos les tengo muy pronto les voy a tener una serie de cómo armar su propia computadora sin ir a gastar tanto dinero en una que viene con cosas muy baratas que nos sirven y les voy a enseñar cómo comprar las partes las más mejores con el precio más o menos posible y esa serie pues ya les va a llegar ya tengo varias partes que me llegaron hoy en el correo ahí voy a hacer unos videos acerca de ellos y pues este aquí como andamos ahorita ya acabamos este jale pues yo ya voy a subir este video y después ya voy a subir los videos de mi canal y ya les voy a enseñar de todo las partes que tienen las computadoras y todo pero bueno por ahorita ya queda este carro y lo que vean que si somos cabrones ok señor entonces nos despedimos aquí directamente desde el taller Jadens aquí en Bakers en California sobre la East East California East Avenue no me queda más que decirles manita arriba apoyen el canal dejen sus comentarios si van a comentar algo fuera de lo común una mala palabra ahí evítenlo evítenlo no se den a conocer por majezas señores yo simplemente hago esto con la finalidad de hacerles llegar un simple video a las comunidades especialmente de aquellos países donde no alcanzan los estudiantes o no alcanzan más bien dicho las personas a obtener un certificado o una escuela que esta profesión pues es muy querida por muchos ya sea aficionados ya sean hijos de mecánicos o lo que sea entonces yo con esto no pretendo enseñarles a mi manera simplemente les muestro algo de mi trabajo y así de mis problemas ustedes puedan solucionar algo pues algo respecto a un problema similar que ustedes tengan ustedes trabajen a su manera trabajen como ustedes quieran y esto simplemente son ejemplos de mis casos si les puede servir este ejemplo para algo a ustedes personal que bien y si no simplemente sigan otro video o vean otras cosas pero no dejen más los comentarios ok así que estamos en eso saludos ahí a muchas personas que me están ahí también pidiendo saludos que de Cuernavaca de Michoacán del DF de Argentina de muchos países señores muchas veces no se me viene a la cabeza que tantas cosas me dicen que los salude que mande saludos a personas en especial a todos los seguidores de Facebook igual ahí los estoy mandando saludos desde aquí desde este video todos los que me siguen en Facebook en el Twitter en el Instagram todo eso saludos a ustedes y esto es posible gracias a ustedes gracias ¡Gracias! ¡Gracias!